El diésel afortunadamente en Bogotá y en Medellín por lo menos, ha mejorado substancialmente el tema de las normas anticontaminantes para vehículos nuevos. Estamos en Colombia en este momento en la norma Euro 4. Solo moviéndonos a Euro 6 vamos a lograr una reducción substancial del material patriculado de vehículos diésel, gracias a la introducción de estos filtros de partículas. Y hablando de filtros de partículas, estos mismos pueden ser aplicados bajo una política de reequipamiento a los vehículos antiguos que en este momento se encuentran rodando por las vías colombianas. Estos filtros son realmente la forma más costo efectiva para reducir las emisiones de material patriculado de los vehículos diésel. Solo haciendo un énfasis en estas emisiones, vehículos antiguos, vehículos nuevos y calidad del diésel es que vamos a lograr mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades colombianas.